bueno pues aquí tenemos este móvil que es el soraca p9 plus como podéis ver aquí en la caja que viene típica caja dura donde viene todo bien esta es la carcasa de atrás esto del resto de huellas es falso este también es falso también ella es atrae otra falsa parece de metal pero no es plástico se le ha quitado primero porque voy a enseñaros lo que lleva por dentro lleva para dos tarjetas sim y para una micro para aumentar la memoria aunque ya lleva 8 gigas interno de memoria la cámara el plan veis como aquí no tiene otra cámara aunque parezca incluso aquí y otra cámara falsa la funda esta funda te viene de regalo es muy bonita dorada igual que el móvil y lo bueno que tiene que esta funda es la parte de atrás del móvil no una funda que se ponga sino que aquí ya directamente se coloca y ahí ahí vemos se va colocando bien tenemos la funda ya más o menos colocada como todos los móviles altavoces micro botón power subir bajar volumen cambiar etc cargador micro usb y la auxilia de audio que no lo tiene ya todo bien si lo encendemos lo primero aquí puedes ya colocar tu para seguridad poner lo que quieras como en todos los móviles pero este no le he puesto nada para que lo veáis bien vamos a empezar por la cámara tiene 5 megapíxeles pero esta foto lo que va a hacer y como veis está bastante bien sin inflar eso por ahí no lleva importante aquí no lleva ningún botón o sea no puede hacer nada todo desde dentro del móvil podemos ver este vídeo que viene aquí no está grabado aquí este es de prueba como veis ver se ve muy bien y escuchar se escucha alto también o sea que ningún problema en cuanto a eso la batería son de 2000 y la pantalla de 6 pulgadas por lo que quizás se puede quedar un poco corta seguimos vamos a ver lo que tiene aquí como veis el idioma ya lo he puesto en español comercial teléfono p plus versión de Android 6.0 de febrero de 2017 bien vamos a ver por ejemplo por ejemplo memoria veis la memoria aunque en principio lleva un giga el uso normal que se come es eso y siempre nos va a quedar libre esto para las aplicaciones eso por un lado el almacenamiento tras cuarta lo mismo de 8 gigas el sistema ya se come 350 o sea que el resto es lo que nos queda unos 5 casi 5 gigas eso por ahí luego ya tiene esto para crear gestos tiene bueno aplicaciones las de todos los teléfonos calculadora calendario cámara correo bien de momento va fluido sonido notificaciones esto es ya lo de prácticamente lo de todos los móviles wifi bluetooth para las tarjetas para poner las dos bien vamos atrás aquí que tenemos pues si lo damos aquí vemos todas las aplicaciones la galería que ya hemos entrado aquí tenemos aquí tenemos por si queremos hacerlo de otra forma vale volvemos a entrar aquí tenemos la música con la música que queremos es que no tengo enchufado el wifi si no podríamos probar el navegador la radio claro le hace falta los auriculares que también te vienen que hacen de antena y el cargador por supuesto también te viene el calendario lo permitimos vale aquí está el calendario para ver lo que queramos los contactos a ver no hay ninguno pero bueno siempre que entras te va explicando cómo hacer los primeros pasos y poco más si es que tampoco trae mucho más no trae aplicaciones que podamos borrar que sean basura y 8x37 igual tanto además ya viene debajo la cuenta veis eso va en principio todo bien el play store igual como no tengo la cuenta metida pues no voy a decir directamente que no hay conexión que ponga la cuenta etc los mensajes igual ya les permitís si no hay conversaciones claro que no y en principio ya está para llamar porque al final el teléfono te sirve para llamar cada vez se olvida no hay